Hola, 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 1, 2, 3, bienvenidos, vagamundos, vagamundosas, este es el buen que viene a la casa, qué es lo que en toque y franche, qué es, yeah, ustedes saben qué es lo que es, el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, hey, 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 your uncle, esto me tiene, hoy te traigo C.N.C.O., celebrando el año 2021, uno la entrada cantando giro y mis ojos lloran por ti pero mis ojos van a llorar si te suscribes a este canal y no le das like y no le das a la campanita para recibir las letras mis ojos van a llorar aquí viene reacción y ya me está gustando porque sé que he cantado 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 no es como esa flor de que tiene la musiquita traga la guía no no lo que para la de betty menta de duro cual cual te lleva el de richard el de richard y yo me llevo el de el de eric brand saquito colón todo duro me gusta ese flow citó negro por donde ya que sí de un colorcito por encima flow pero me gusta el saquito que tiene porque tiene la vainita atrás y si está fuerte está fuerte no yo te voy a ir baby ah me ah 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 aquí ah 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 tú sabes que a mí me gustaría ponerme ese flow citó de que le amarrarme una vainita en el en el cocote pero algo pero que yo no creo no me yo me he puesto para pero no me siento como con el suave o ya lo ya no es que no hacer para mucho sentimos no es lo que tiene la gente es que yo mentalmente y si me veo yo siempre me veo heavy gracias a dios ah ah no y ver si no no me encanta eso en el fuego echenme el fuego los comentarios dios antes o bien ahí pimienta Esto fue una versión como... Corta, corta. Corta, ¿no es verdad? Yeah, yeah, yeah. Aquí viene Sabdi. Tú subiste. ¿Qué? Yadid yadid. ¿Tú subiste? ¿Sabes lo que sucede? Que muchos bailes comienzan como lento y después como que les sube la energía, ellos no, ellos jueen. ¡Cla, clac, clac! Una, güey, pero entrar a esta batalla, trompa, normal. Vamos a estar a la patria un poquito, y una vez. Aquí viene. Uno, dos, pa! ¡Cla, clac, 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 clac! Yo haré shopping, it's driving me crazy. Esta vaina cortando y me está volviendo loco. No, yo creo que esos shops son para que no les den los copyrights. Porque también YouTube reconoce el video. ¡No te dirás! ¡Girl! Ajá. ¡Hey, el Sabdi! El Primo. Aquí viene. ¡No lo puedo negar! ¡Ey! 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 El flow mío es para mi cumpleaños. Va a ser flow... Va a ser flow Eric. Sin, sin... O sea, le quito el azul encima. Pero el mismísimo flow, porque la camisa va a ser abierta, así mismo, el patalón negro. Casi somos iguales. ¿Sabes? Somos los mismos ya. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! 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 Mira, mira, mira dónde están toditos, ¿no es verdad? Todo el mundo va a su posición y vi flow, flow. Esto es ensayo, loco. Hay que practicar mucho. Y tener la habilidad de también cantar mientras están bailando. Duro. Aquí viene. No sé qué va a hacer conmigo. No sé qué va a hacer conmigo. Esto es At Negros Party. Yo soy Chris Pink Films. Y esto es A Lo Oscuro. TV. Y ya. Y ya.